Presumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Pero hacia atrás sonrisa retorcida Intentará abordarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga o lo que haga lo conozco bien Y no me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Ya soy cansada de cuerpos duros Y veces blandas que no saben de amor Un, dos, tres, cuando tú vas Están gelada Reflejado está en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba La verdad hubieses empezado con buen pie Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo por besar su piel Y no me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y mentes blandas que no saben de amor ¡Vámonos arriba! Cuando tú vas, ¿cómo? Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas Mirándome atrás ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más Y es que no me fío Porque sé que tú me engañarás Dumb, 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 dumb Oh, no Yeah, yeah, yeah Downtown, turum, iran Cuando tú vas, ¿cómo? Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas Mirándome atrás ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más Y es que no me fío Porque sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañarás